que los servicios de tren están operando con completa normalidad, sin ningún problema. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es el alcalde de Machu Picchu, Pueblo, Elvis Lexin Latorre. Ya lo había mencionado al inicio del programa, el último domingo cayó un huay con esa línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu y la hidroeléctrica. Y lo que ha dicho esta empresa, que es una concesionaria, es que van a operar todavía hasta el 20 de marzo porque hubo una afectación gravísima. ¿Cómo afecta esto al turismo en Machu Picchu? Se lo preguntamos a nuestro invitado, el alcalde, Elvin Lexin Latorre. Alcalde, buenas noches, bienvenido a Exitoso. Buenas noches, Catiusca. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo fraterno a todos los que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales y los medios a través de Radio Exitosa. Quiero hacer una aclaración acerca de una publicación de un medio a nivel nacional escrito. Bueno, para un poquito explicarles el contexto. Para ingresar a Machu Picchu, Pueblo, y a la vez al Santuario Histórico de Machu Picchu, tenemos dos accesos. El primer acceso y el más usado y el 80% de los turistas, tanto nacionales y extranjeros, es el acceso de Cusco a la estación de Ollantaytambo y de la estación de Ollantaytambo hasta Machu Picchu, Pueblo. Ahí tenemos un flujo constante del 80% de los turistas que visitan Machu Picchu. Este tramo o este acceso está operando con toda normalidad. ¿Qué quiere decir? Que los servicios de tren están operando con completa normalidad, sin ningún problema. ¿Dónde está el problema? Y el comunicado va específicamente al kilómetro 114, que es el otro acceso que tiene Machu Picchu. De Cusco a la estación de hidroeléctrica y de la estación de hidroeléctrica, caminando hasta Machu Picchu, por medio de dos horas y media, es ahí donde tenemos problema y el flujo del turista es de un 20% aproximadamente a los visitantes. Es el cierre temporal con fecha del 20 marzo de este acceso. Este acceso normalmente es usado por los turistas nacionales e internacionales, que, bueno, no tienen de repente las condiciones o posibilidades de poder pagar un servicio de tren turístico y optan en venirse en carro a Estridoeléctrica y luego caminar dos horas y media hasta Machu Picchu, Pueblo. Sin embargo, Cusco, nosotros como municipalidad hemos tomado algunas acciones inmediatas porque, promedio, hay 300 a 400 turistas diarios que vienen por este acceso. Y este acceso, la particularidad que tiene es que caminan desde Hidroeléctrica hasta Machu Picchu, Pueblo, por medio de dos horas y media. ¿Qué hemos hecho como municipalidad? Tenemos una dificultad mayor en el río, el cual ha sido causante del huaico que se vio el día domingo. Hemos hecho un puente pasarela de un promedio de 15 metros en el que estamos garantizando a través de vigías en ambos extremos, en compañía de la Policía Nacional del Perú, de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad y otros actores más de empresas privadas que nos están ayudando a que desde mañana, en un horario restringido desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, podamos darle esta facilidad y ayuda para que puedan pasar y bajar de alguna manera el nivel de riesgo de estos visitantes. Solo en esos horarios. A partir de las 2 de la tarde hasta el día siguiente, antes de las 6 de la mañana, está prohibido el acceso, pero por esta ruta. La otra ruta está completamente normal, Machu Picchu está atendiendo normal los establecimientos en restaurantes, hoteles, hostales y todo el rubro turístico en Machu Picchu está totalmente normal. ¿Eso quiere decir que no hay una afectación gravísima a Machu Picchu pueblo? ¿Solo en un 20% como usted ha mencionado? Efectivamente, si hablamos del nivel del sector turismo, honestamente de visitantes, es el 20% que viene por este acceso. ¿Y de qué forma? Bueno, eso ya lo explicó, pero ¿cuál es el plan de contingencia para ese tipo de casos? Porque las lluvias van a continuar, según lo que ha dicho Cename, y esto ha sido producto de huaico, de lluvias y deslizamiento de grandes piedras. Sí, bueno, en gran parte de la ceja de selva y selva del Cusco, y eso creo que pasa en todo el Perú, el tema de los huaicos, deslizamientos en temporada de lluvia, hay cierta particularidad porque estamos expuestos a los mismos. Sin embargo, quiero comentarte que este huaico se ha dado en este sector después de 28 años recién, y bueno, la afectación se ha sido bastante extensa, hablamos de casi un kilómetro, ya desde el día lunes la concesionaria, que es la empresa Fetranza, está trabajando en la rehabilitación de la línea férrea, y bueno, y a través de nosotros como municipalidad, en la rehabilitación del camino peatonal que existía antes, y que era de uso de los turistas que venían por esta zona. Sin embargo, nosotros como municipalidad, las tracciones preventivas lo hemos tomado desde diciembre, todavía apenas iniciaron las lluvias, porque aquí en Machu Picchu Pueblo, netamente en la capital, tenemos a 18 vigías que están atentos las 24 horas del día por cualquier incremento de cualquier caudal de las tres cuencas que tenemos. Adicionalmente a eso, también tenemos personal contratado en todas las comunidades de la jurisdicción de Machu Picchu Pueblo, en el que también están monitoreando cada hora, reportando, viendo el tema de los caudales, de las quebradas que tenemos en todo Machu Picchu. Muy bien, alcalde, simplemente para cerrar, la ruta del tren de Ollantaytambo a Aguas Calientes está operando con normalidad. Efectivamente, esta ruta está operando con total normalidad, todas las frecuencias de tren están operando sin mayor problema alguno. Correcto, le pido finalmente que hagamos la invitación a los turistas nacionales e internacionales que de repente han leído esa información que usted ha dicho no es exacta y quizás han pensado en cancelar o en posponer su visita a Machu Picchu Pueblo. Bueno, estoy haciendo una aclaración acerca del cierre temporal del comunicado que ha sacado la empresa FETRANSA. Habla del acceso amazónico, ese es el nombre en particular que tiene este acceso que está de Machu Picchu Pueblo Eléctrica. Sin embargo, el tramo de Machu Picchu Pueblo, Ollantaytambo y hacia el Cusco está completamente normal. Los turistas, existe la garantía de que puedan visitar. Siempre la empresa que hace el servicio de tren envía las autovías para que puedan ver las condiciones de cómo está la línea férrea para que los trenes sigan operando con normalidad y es lo que se viene trabajando, garantizando siempre la seguridad de los dictantes. Gracias, entonces la información está clara. Acá también tenemos el comunicado de esta empresa. Le agradecemos a Levis Lexin Latorre, alcalde de Machu Picchu Pueblo, por esta información e invitamos a los turistas nacionales e internacionales que vayan a visitar la maravilla que tenemos en nuestro país, que es Machu Picchu Pueblo. Gracias y buenas noches.